Hola, soy Bacayo Morillo, María Silatramashi, directora del proyecto de High Festival Segovia. El grueso de las actividades de la Estadística de Díaz, la inauguración de exposiciones y además con un evento que va a ser de amplia participación popular y que va a ser yo creo que muy interesante. Van a construir arriba del techo de la oficina de turismo unos bloques de madera para hacer una réplica del acueducto. Hemos invitado a todo el mundo que nos se reúna con nosotros a las 12 para ver el acueducto terminado. Una vez que lo hemos montado lo vamos a desmontar, de las 6 y las 7 va a estar desmontado completamente. Vuelvo a llamar a los vecinos que vengan, entonces vamos a trasladar los bloques de madera hasta la Casa de los Picos. No se preocupen porque no pesan mucho, pesan como un kilo más o menos. Ese pequeño traslado que tú sabes que se podría haber hecho con un camión, pero eso no tenía gracia. La gracia es que el pueblo, los vecinos de Segovia participen en la reconstrucción de otra cosa. Y entonces llevamos todo eso a la Casa de los Picos y ahí vamos a armar otra cosa misteriosa. Una torre u otra cosa que no sabemos, ya veremos. Y luego vamos a brindar. ¿Qué novedades hay o qué destacarías tú como características específicas de este año? Este es el año donde lo que más se está vendiendo en todo el mundo es novela histórica. Vamos a tener tres ingleses y cuatro o cinco españoles. Entonces vamos a tener todo el panorama de lo que es la novela histórica. Bueno, la gente, yo creo que en épocas de incertidumbre la gente necesita volver al pasado. Buscar referencias. No es cierto. Entre temas económicos, temas teopolíticos, periodismo, la verdad es que cualquiera que sea el interés de una persona tiene un evento al que poder asistir. Esta mañana me preguntaban, decían, me decían, pero qué lujo tener esta programación en Segovia. Y yo con poca humildad lo reconozco, contesté, no, cuidado, la programación que tenemos es un lujo para cualquier parte del mundo. Bueno, dice, vamos a estar todos muy cansados porque es un evento y tenemos a veces hasta tres al mismo tiempo. Si uno no toma riesgos, los festivales o los teatros o lo que sea, mueven. Tú haces una cosa agregada, puede ser lleno, puede ser mal. Nosotros vamos a armar y desarmar el acueducto a ver cómo sale. A ver cómo sale. Pero yo siento que es como lo que estamos viviendo. Que todo se nos cae y entonces con lo viejo armamos cosas nuevas. Y las cosas nuevas serán diferentes, pero podemos hacerla con lo que ya tenemos. ¡Gracias!